Esa rosita tan linda me trae muy ilusionado Y siento que poco a poco ya me estoy volviendo loco Hasta me soñé casado Del pueblo es la más bonita por eso es que es muy chiflada Pero vas a ver rosita que conmigo se te quita cuando estés enamorada Todos dicen que es un sueño que me llegues a querer Pero yo he de ser tu dueño y tú serás mi mujer El pueblo es la más bonita Por eso es que es muy chiflada Pero vas a ver rosita que conmigo se te quita cuando estés enamorada Todos dicen que es un sueño que me llegues a querer Pero yo he de ser tu dueño y tú serás mi mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!